Personal de la Secretaría de Salud de Chiapas inició a realizar pruebas de malaria a migrantes que se encuentran en ayuno y encadenados en el Parque Juárez y en los principales albergues de Tapachula. De acuerdo a las autoridades, los casos de paludismo ya se habían radicado en la frontera sur de México. Sin embargo, con la llegada de extranjeros se han empezado a presentar casos de esta enfermedad. Ayacer de la Cruz Aguilar, trabajador del Distrito 7, informó que se encuentra en la vigilancia epidemiológica y si alguna persona de otros países cuenta con temperaturas, escalofríos, se les toma una muestra de gota gruesa que se lleva al laboratorio de esta institución y ahí la analizan porque se ha acudido a los albergues y han salido casos positivos de malaria o paludismo. De acuerdo al trabajador del sector salud, cuando han acudido a los albergues han accedido a realizarse las pruebas a los migrantes y en el Parque Benito Juárez también se realizó a las personas con estos síntomas. Indicó que cuando se identifican a las personas positivas acuden a los entomólogos para realizar la fumigación y darles el tratamiento correspondiente a cada una de las personas. Adicionalmente, las autoridades mantienen una ambulancia en el centro de la ciudad donde se les brinda la atención a los migrantes que así lo requieren para poder darle toda la atención necesaria en el tema de enfermedades. Andamos en la vigilancia epidemiológica. Si alguno de las personas que nos visitan de otros países, presenta el cuadro clínico, como son temperaturas, fríos, escalofríos, se les toma una muestra de sangre que es la gota gruesa que la llevamos al laboratorio del distrito 7 y ahí la analizan porque hemos ido a albergues y han salido casos de malaria, casos positivos. Es decir, paludismo. Paludismo, lo que es malaria o paludismo. ¿Y estos cuantos casos han visto? Eh, mire, ahorita hemos tenido muchos casos en los albergues. Han salido varios casos que vienen infectados de lo que es el paludismo. Paludismo lo transmite un mosquito que se llama anofelino y inyecta unos parásitos al ser humano y es donde empieza con el cuadro clínico que son temperaturas, fríos y escalofríos. Los migrantes agradecieron la atención de la Secretaría de Salud a través de la jurisdicción sanitaria 7 ya que su salud ha mermado en nueve días que llevan en protesta en la desespera de sus documentos que no les da el Instituto Nacional de Migración. Desde el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco. Las virtudes de la ley Eres mejor que el Estado de Migración Y en mi futuro el cuerpo tiene que ir a saludar a todos los que no requieren mujeres.